¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto, el placer, en lo personal, de conversar en perfiles con Jorge Valentín Sansó de la Madrid. El periodista de raza, bueno, trabajó en distintos medios, tanto radiales, escritos, en diarios, en diversos medios, bueno, y también con la tarea profesional inmensa de la difusión de los derechos que tenemos cada uno de los ciudadanos a través de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Bueno, vamos a hablar con él, que, bueno, llegado de Concordia a Santa Fe a estudiar Derecho, lo va a contar él dentro de un ratito, y acarrizó en nuestra radio LT10 en primera instancia y después fue tomando vuelo en otros medios más importantes, los medios más importantes desde el punto de vista escrito de la provincia de Santa Fe. Enseguida, Jorge Sansó de la Madrid. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Guillermo. O Tony. Tony. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo te va? Bien. ¿Tenemos a hablar de tus comienzos? Sí, claro. ¿Sí? Porque esta charla para mí es tremendamente emotiva. ¿Y por qué? Porque mis comienzos tienen que ver con esto que vos decías. Yo vine a Santa Fe a estudiar en la Facultad de Derecho y en el año 80, estando estudiando en la Facultad, mi padre se enferma muy gravemente, en un cuadro que va a durar muchos años, y a mí se me plantea la opción de vida de quedarme en Santa Fe y buscar un empleo o volverme a Concordia. Y ahí me encuentro con alguien que también estudiaba Derecho, y esa persona sos vos, y me mandaste a la radio, que creías, vos me dijiste, creo que están tomando locutores, y vos tenés buena voz, qué sé yo, algo que nunca pensé que yo iba a hacer. Yo venía a ser un abogado más, volverme a Concordia, vengo de una familia de abogados, hay parientes. Y fui, efectivamente, a la radio, me atendió Mirta Schusty, quien prácticamente me ignoró, ¿te acordás que Mirta tenía un carácter muy especial? Y cuando le dije, a mí me manda Guillermo Tepper, cambió rotundamente, porque ella te adoraba, y, ah, bueno, bueno, entonces sí, ¿cómo era que te decían? No me acuerdo ahora. y me hace atender con el jefe de locutores, que era Salguero, Héctor, era, no recuerdo el nombre. Este hombre me escucha, me hace leer, y me dice, déjame que voy a hacer una consulta, no sé con quién, me dice, bueno, no vas a partir, porque había una especie de concurso, estaban haciendo, y él me dice, mira, si vos te animás a venir todos los días, a hacer una especie de pruebas diarias, por ahí podés tener suerte, porque yo creo que vos tenés un buen timbre de vos, y podré, yo he perdido mucho la voz, no es la que tengo ahora, y en una de esas tenés suerte. Bueno, efectivamente, te imaginas que yo, y además era todo un mundo nuevo, era una cosa para mí increíble. Empecé a ir, me hacían leer, leíamos en esa época, para los que hoy les parece imposible, todas las pautas eran, las pautas publicitarias, escritas en una tanda, y eran en vivo, la tanda, vos tenés una carpetita, e ibas leyendo las consignas de cada publicidad. Bien, me aceptan ingresar, yo ingreso a la radio, con creo que un medio sueldo, una cosa así, contratado, una situación precaria, por supuesto, como toda persona que comienza, y me tuvieron casi un año, trabajando a micrófono cerrado, con los distintos locutores, con Delia Bustos, con Duilia Chufo, con Alberto Frutos, con Carlitos Bornia, y cuantos otros más, que me estoy olvidando, y me hacían trabajar en el estudio número dos de la radio, y grababan, y me hacían, advertir mis inconsistencias, mis faltas de ritmo, hasta que me fuera adecuando a lo que se consideraba el ritmo de la radio. Después, eso me sirvió mucho, además, para la preparación, cuando tuvimos que ir a rendir al ICER, para obtener, primero en ese entonces, obteníamos, te acordás, el carnet provisorio, el carnet local, hasta el carnet de locutor nacional. Después, te ingresó a la parte de noticias, en su momento. Pero también tuviste que ver. No, no, pero se llamaba servicio informativo. Servicio informativo. En aquel momento. Y, bueno, cuando decidiste quedarte en Santa Fe, ¿imaginaste en algún momento que el periodismo iba a ser tu pasión en la vida, o no? No, por eso te decía, mi proyecto de vida era venir, recibirme e irme. Es decir, Santa Fe no, 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 yo no lo visualizaba, como mi lugar de residencia. Y terminé haciendo la vida, me terminé casando acá, me terminé teniendo mis hijos acá, terminé ahora despidiendo una hija, se fue a vivir a otro lado con su título universitario bajo el brazo, enterrando un hijo en Santa Fe, haciendo mi carrera universitaria en Santa Fe, y mi carrera profesional en Santa Fe. Así que en ese sentido, y ahí después con los años, comprendí cómo era el sujeto social Santa Fe, en una figura que miramos la anécdota, cuando termina su mandato la ministra de cultura, Chiqui González, nos encontramos en alguna ocasión, se me cuenta algo que yo le había dicho, y que dice que ella solía utilizar en algunas conversaciones o charlas. Mi impresión cuando vine a Santa Fe era que yo venía a una gran ciudad, yo venía de Concordia, y Santa Fe era una capital de provincia, y no de cualquier provincia. y todo me admiraba. El puente colgante, que yo había cruzado, yo tenía una memoria de siendo muy chico haberlo cruzado con mi familia. El boulevard, todo era fascinante. Entonces yo comentaba así sorprendido y fascinado, y los santafesinos me decían algo. Dicen, ah, pero vos no sabés lo que era el puente colgante cuando tenía el parque Oroño adelante. Ah, pero vos no sabés lo que era el boulevard cuando tenía el rosedal. Y así. Cuando después con los años, yo entro a trabajar al diario La Capital de Rosario, y empiezo a interactuar cotidianamente con los rosarinos, advierto que los rosarinos cuando vos les decías, che, qué lindo esto, pero, verá, sabés lo que vamos a hacer acá, o lo que está proyectado acá, no sabés lo que va a quedar. Entonces ahí, yo comprendí que el rosarín, el santafesino era, era, porque hoy no es así. Ese sujeto social era en tanto había sido. Los rosarinos eran en tanto lo que serían. Y eso le daba una vida a la ciudad totalmente distinta. Que felizmente, felizmente, los santafesinos lograron revertir. Sí, sí. Y, ¿radio o papel? Bueno, yo, nunca me gustó mucho la exposición, aunque suene un poquito pedante, pero he tenido ofertas de trabajo incluso en la televisión nacional, en canales de medios nacionales. Y nunca hice televisión. La radio me fascina, la radio me gusta mucho. pero el periodismo escrito es realmente atrapante. ¿Cuáles son para vos los cambios fundamentales desde el periodismo artesanal que hacíamos hace 40 años, y el periodismo actual? Es decir, ¿qué estás viendo vos que ha cambiado? Más allá de la tecnología, digo, ¿no? Pero aquel periodismo te llevaba prácticamente a investigar y no dejarte influir por las redes sociales. era una cuestión más personalizada como uno se imagina, ir a charlar, hablar, investigar, ¿no? Cuando yo entro al servicio informativo, que vos y Manuel Goitia convencieron al jefe de noticias de que me pusiera ahí, yo tenía entonces un turno como locutorio, otro turno en el servicio informativo del ET10, ¿qué turno me dieron por ser el nuevo? A la noche. No, el de las 5 de la mañana. Ah, bueno. Yo llegaba y tenía que prender la luz de la... y vos te encontrabas con una oficina absolutamente vacía. Los diarios de Buenos Aires llegaban a eso a las 10 de la mañana y no tenías forma de verlo en ningún lado. No había celulares. No había celulares. Tenías el litoral, que solamente era vespertino, de la tarde anterior, y la teletipo que picaba el papel, ¿no? Es algo que existiera alguna tormenta en ese momento. Exacto. Entonces, lo primero que hacías era tomar el teléfono y recorrer las comisarías, los hospitales, conocidos, la casa de gobierno. Es decir, te ponías a la casa de la noticia. Es decir, esa actitud, vos tenías que ir atrás de la noticia y descubrirla donde la hubiera. Y de ese modo te enterabas si hubo un accidente, si hubo algún problema. De lo contrario, no había forma de que te enterabas, por lo menos hasta que empezara a correr la mañana, porque hoy te dicen, bueno, pasó tal actividad. Y vos qué hacés, buscás en los medios electrónicos, en el celular, en la computadora. En ese entonces, no. O sea, la biblioteca estaba en la cabeza. O sea, la agenda telefónica, que era una libretita con números escritos a mano, era prácticamente toda la herramienta que tenía. Una pequeña pausa, ¿te parece? Sí, claro. Seguimos hablando de otros temas. Jorge Sanzó de la Madrid, enseguida volvemos. Continuamos con Jorge Sanzó de la Madrid, hablando, bueno, esta primera parte sobre lo que fueron los comienzos y un periodismo de hace 40 años, y lo que es hoy, algo absolutamente distinto, ¿no? Pero hay algunos temas que sobreviven a estos 40 años y que van a sobrevivir, ¿no? ¿Cómo debe ser en tu criterio la relación entre el periodismo y el poder? Es detención permanente. Por lo menos eso es lo que yo he experimentado. Yo desde el 83, esta parte, he tratado con todos los gobernadores, con todos los legisladores, con algunos presidentes, con algunos he tenido una excelente relación, te diría que con todos, pero con momentos de mucha tensión, con gobernadores que se me han enojado y no me han hablado durante mucho tiempo, y porque el periodismo sí está para molestar. Periodismo que cuenta las cosas que el poder no quiere mostrar o que quiere disimular o que necesita hacerlo, y siempre bien pensando, no necesariamente hablando de los grandes casos de corrupción, que por supuesto que el periodismo tiene que tratar de detectarlos y exponerlos. Pero a veces, incluso por estas cuestiones de las veleidades humanas, los detalles que las figuras que son públicas, como los gobernantes, no quieren que trasciendan sobre ellos, puede generarte un momento incómodo, una discusión innecesaria. Yo he tenido discusiones porque tal foto no lo favorecía a tal persona. Y explicarle que la foto no la sacaba yo porque yo era el que escribía. Aparte la foto es la foto. Que la foto ni siquiera era responsable, el fotógrafo probablemente había sacado 50 fotos de ese momento, y quien diagramó la página consideró que esa era la más adecuada. O explicarle a un protagonista que el título de la noticia que se publicó en la página no lo escribía yo porque había una persona dedicada a escribir los títulos, y que eso era necesario que fuera así, porque en realidad al armar la página el título tenía que tener determinada cantidad de letras, no podía tener más tipos de los necesarios porque si no, no entraba en la página. Bueno, me imagino, ¿no? Pero hablando de esta tensión, ¿no? Y sin generalizar, ¿pero crees todavía que hay una cota de soberbia en el periodismo en el sentido de que, bueno, me equivoqué? ¿Es habitual eso decir? ¿Me equivoqué? Yo he tenido que decirlo. ¿Sí? Yo he tenido que decirlo. Porque en el periodismo gráfico vos tenés... El documento. El documento. Si la voz... Vos no podés decir, bueno, vamos a la música, acercamos otro tema, y le damos... Metámosle ritmo con otra cosa y de algún modo paso. Lo que te queda escrito, vos tenés que responsabilizarte. De hecho, una vez tuve que escribir un artículo diciendo, interpreté mal lo que me dijo un ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Para colmo, yo de Economía no sé mucho. Me tocó tocar un tema así, y efectivamente, después ese ministro me llamó, me dijo, mire, usted me entendió mal, usted lo tergiversó deliberadamente, lo que haya sido, pero esto no es lo que yo le dije. Y tuve que salir al medio a escribir y decir, miren, no puedo. El periodismo tiene también su propia mirada sobre las cosas, ¿no? La grieta para vos es un tema histórico o es un tema muy agudizado, incluso en el periodismo. Yo creo que la grieta es un negocio político. Primero, déjame decirte que yo no comparto de ninguna manera esta moda del periodismo militante. Yo creo que el periodista no se trata acá de ser objetivo, como se suele decir, porque además no somos objetos, no hay forma de ser objetivos, se trata de ser ecuánime, se trata de ser, de tener cierta discreción y cierta honestidad intelectual e incluso con uno mismo. Estar militando por determinadas causas que puedan ser sociales o políticas, sobre todo político-partidarias, me parece que en el caso del periodismo que hace política partidaria, no es lo más recomendable. No quiere decir que el ciudadano no sepa desde dónde vos hablas. No, todos hablamos de algún lugar, o sea, la objetividad no existe. Exacto. Pero el ciudadano tiene que tener la confianza de que ese periodista que le habla, que le cuenta, que le explica, es honesto, es sensato y hace un esfuerzo por, como te decía hoy, ser ecuánime, ser lo más explícito posible y ser lo más sensato posible. Bueno, vos trabajás y también has escrito columnas con tu nombre y apellido en el diario La Capital. Durante 20 años. Durante 20 años. Hoy en día las redes sociales son un complemento, un desafío o una competencia en tu criterio. Frente a un medio tradicional, frente a vos que escribís y termina la nota y se es por Jorge Sanzó de la Madrid. Es decir, qué influencia hoy tienen y cómo operan en la sociedad también, porque este es un gran problema también. No deja de ser la democratización de la información por un lado, pero también un gran problema por otro, frente a las falsas noticias, la tergiversación, etc. Lacan decía yo sé lo que digo pero no sé lo que usted me escuche. Es decir, no sé lo que... el otro interpreta de lo que yo digo. Eso yo lo viví a partir de las redes sociales cuando primero reproducían columnas que yo había escrito. Yo durante muchos años fui el columnista dominical del diario La Capital. Había uno solo en ese momento. Y a través de las redes que eran incipientes empecé a darme cuenta de cuántos medios de distintos puntos del país levantaban esa columna. Y a su vez cómo eran las reacciones de los internautas que opinaban a raíz de eso que yo había escrito. Y comprendiendo qué era lo que ellos interpretaban de lo que yo había dicho y a veces era diametralmente opuesto. en ese sentido podríamos decir que hay de algún modo cierta complementación. Tenemos que admitir que la tecnología y las redes sociales han ganado un espacio significativo y respecto yo no sé si los jóvenes directamente compran o se sientan a leer un diario. Incluso a leer un libro. A mí me cuesta leer el libro en un e-book o en una tablet porque quiero el de papel pero estamos formateados en la mitad del siglo pasado nosotros. Los jóvenes de hoy en día dicen mi nieta de seis años me dice abuelo ¿por qué tienen tantos libros acá? ¿para qué? Las redes sí hoy son un un canal básicamente de transmisión. Creo que van a avanzar más porque todavía vos lees algo en una red y ¿qué haces más o menos de manera simultánea? Vas a buscar la página del diario o del medio que vos consultás habitualmente para ver si esa noticia que leíste en un tal o cual red es real o no. El periodismo también significa un gran sacrificio en lo personal no tiene horarios vos decías bueno yo entraba a las cinco de la mañana después tal vez tenés que ir al diario o ocurre algo a las once de la noche tenés que estar atentos ¿no? ¿pensás que o pensaste alguna vez que dejaste en lo personal algo en el camino por tu trabajo? es decir cuestiones que tal vez hubieses tenido más tiempo con tu familia crees ¿has perdido cosas por tu laburo? Sí yo en algún momento entraba a las cinco de la mañana en la radio a las once y media de la mañana me iba a la municipalidad porque estábamos era jefe de información turística de ahí me iba al diario hoy en la noticia donde era jefe de noticias y a veces hasta el cierre y el cierre podía ser que se yo la una o la dos de la madrugada y yo tenía que volver a las cinco de la T10 eso hizo sí que yo me perdiera bastante de la infancia de la primera infancia de mis hijos que es algo que lo disfruto ahora con mis nietos y ese disfrute me hace tomar conciencia de eso que perdí pero bueno creo que nos pasa a todos porque hay otra cosa que no se dice los periodistas contrariamente a lo que la sociedad puede creer en la mayoría no ganamos fortuna nuestros sueldos son muy modestos en la mayoría de los casos claro entonces el periodista suele estar en varios medios como le pasa a los docentes u otros el hecho de no poder desayunar con los chicos es una deuda digamos y bueno y además tuviste seguís teniendo un momento muy duro con la pérdida de Alvarito ¿no? de uno de tus hijos eso es imborrable para vos Alvaro era mi único hijo varón era una persona maravillosa y yo no me di cuenta cuánto dependía de él hasta que me hizo falta hasta que me di cuenta y yo te digo creo que una de las peores experiencias que puede tener un ser humano es tener que pararse un día frente a la tumba de un hijo Jorge un gran abrazo gracias por estar acá gracias sabes como te quiero y para mi sos un hermano Jorge Sanzó de la Madrid pasó con nosotros bueno gracias Maggie gracias Rodri bueno gracias Agustín hasta nuestro próximo encuentro aquí en Perfil ¡Gracias!